No quisiera morir sin haber conocido los perros negros de México que duermen sin soñar. Los monos de culo pelado devoradores de trópicos, las arañas de plata en el nido triunfado de burbujas. No quisiera morir sin saber si la luna con su falso aire de moneda tiene un lado puntiagudo. Si el sol está frío, si las cuatro estaciones no son en realidad más que cuatro, sin haber mirado en una alcantarilla, sin haber puesto el sexo en rincones extraños, no quisiera acabar sin conocer la lepra o las siete enfermedades que se atrapan allí, el bueno como el malo. No me darían pena, sí, sí, si yo supiera que lo iba a estrenar. Y está también todo lo que conozco, todo lo que aprecio, que sé que me gusta, en el fondo verde del mar, donde danzan las briznas de hierba en la arena olvidada, la hierba tostada de junio, la tierra que se agrieta el olor de las coníferas y los besos de la que sí tal que sí cual la belleza que ahí está. Mi osedno, Úrsula no quisiera morir antes de haber gastado su boca con la mía, su cuerpo con mis manos, el resto con mis ojos. Ya no digo más, es mejor, es mejor no ser irreverente, no quisiera morir sin que hayan inventado las rosas eternas. La jornada de dos horas, el mar en la montaña, la montaña en el mar, el fin del dolor, los diarios en color, la alegría de los niños. Y tantas cosas más que duermen en los cráneos de geniales ingenieros, de jardineros joviales, de inquietos socialistas, de urbanos urbanitas, de pensativos pensadores. Tantas cosas que ver, que ver y oír, tanto tiempo esperando, buscando en la oscuridad. Y no veo el final del bucle, del bucle que bulle y que se acerca con su cara horrorosa, que me abre sus brazos de rana patituerta. No quisiera morir, no señor, no señora, antes de haber palpado el sabor que me atormenta, el sabor que es más fuerte. No quisiera morir antes de haber probado el sabor de la muerte.